No es necesaria la bicicleta, ni siquiera la moto para disfrutar del aire libre en la carretera y de sentirse uno solo con la naturaleza. Para eso están los descapotables o cabrios, como les denomina ya casi todo el mundo. Toda marca que se precie tiene su cabrio y en este caso la firma británica Robert no ha querido quedarse atrás y en el pasado salón de Ginebra presentó el descapotable de su serie 200, el 216 Cabriolet 16 Válvulas. Un coche mostrado a la prensa española esta semana y cuyo mercado en nuestro país está obviamente limitado. El Robert 216 Cabrio es un vehículo, lógicamente, que pretende ser un coche de élite, un coche para minorías, un coche de distracción, un coche para gozar del aire libre y la conducción relajada. En este sentido, Robert presenta este vehículo en el mercado español con unas pretensiones de ventas, lógicamente, no muy grandes. Vamos a traer en principio 180 unidades para vender este año y esperamos que dado el equipamiento y el precio de este vehículo podamos satisfacer plenamente las necesidades de los clientes que están esperando de Robert un coche como este. La elegancia y clase de los Robert Series 200 queda perfectamente reflejada en este coche de líneas y prestaciones deportivas, que equipa un motor de 1590 centímetros cúbicos, cuatro cilindros en línea, inyección electrónica y 122 caballos de potencia. Una motorización que permite un consumo muy ajustado, aunque su potencia bajo régimen deja bastante que desear y se nota su pereza a la hora de las recuperaciones en carretera. Pero un descapotable es para conducirlo sin prisas, es para disfrutar de los espacios abiertos y de la comodidad de desplazarse en un vehículo completo. No tiene defectos en este sentido el 216 Cabrio. Para empezar, cuenta con capota de accionamiento eléctrico de serie que proporciona un notable aislamiento acústico. Para abrirla, un sencillo sistema de enganche manual a ambos lados del habitáculo. Luego, con el freno de mano obligatoriamente echado, un botón es lo único que nos separa del cielo y del aire. Para los amigos de lo ajeno y máxime en un descapotable, el rover equipa una alarma interior y exterior diseñada para activarse si alguien entra con capota levantada o no, sin haber abierto previamente el cierre con la llave. Eso sí, el afortunado que tenga la llave de este Cabrio podrá descubrir en su interior amplitud y lujo. Inserciones de madera de nogal en un salpicadero de buenos acabados, reposacabezas también en los asientos traseros y plazas delanteras ajustables en altura, lo mismo que el volante deportivo de cuero. Un volante que mueve una dirección asistida suave y precisa para unas ruedas direccionales dotadas de llantas de aleación de 15 pulgadas y unas medidas de 185 x 55. El cierre centralizado, los elevalunas eléctricos o el manejo eléctrico de los espejos retrovisores son otras ventajas con las que el 216 Cabrio sale a la calle. El verano está a la vuelta de la esquina y sentir la brisa del mar o el aire del campo sin dejar de rodar cómodamente sentado ya no es un lujo al alcance de unos pocos. Si a ellos se añaden unos perfiles deportivos y juveniles y un equipamiento más que completo, el Rover 216 Cabrio es el modelo que buscar. Su precio, excluyendo un ABS y un aire acondicionado que lo elevan a 3 millones, es de 2.685.000 pesetas.